En primer plano abordando el tema de la educación que sin duda alguna preocupa, más cuando se dan informes de organizaciones internacionales que lo hacen de una manera imparcial, sin tener algún tipo de parcialidad o por lo menos afinidad con algún sector, ya sea el gobierno o los magisterios, pues vemos la situación, 100 años de atraso con comparación a Costa Rica y Panamá, eso solo en Centroamérica. Y aparte de eso, la Unión Europea denuncia el mal uso de recursos para educación entre Honduras entre el 2008 y 2009. La Unión Europea denunció el mal manejo entre el 2008 y el 2009 de 1.150.000 millones de dólares aportados por este bloque para programas de educación en Honduras. Los recursos no han sido utilizados de la mejor forma, subrayó en rueda de prensa el encargado de negocios de la delegación de la Unión Europea en Tegucigalpa, Peter Verstegg. El diplomático se refirió al mal uso de fondos de la Unión Europea para un programa de educación al anunciar que Alemania iniciaba su periodo al frente de la presidencia pro-témpore del G16, el grupo de países y organismos cooperantes con Honduras. Verstegg no precisó detalles de los fondos para educación que fueron mal utilizados en Honduras entre el 2008 y 2009 cuando la presidencia del país centroamericano la ejercía Manuel Zelaya. Verstegg indicó que el Tribunal Superior de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción fueron informados sobre la irregularidad detectada. Y eso es solo con los fondos de la Unión Europea. Sabemos que hay muchos otros países cooperantes en educación. Y si hay una malversación de fondos o se utilizan de una manera mal estos fondos con la Unión Europea, pues se debe deducir de que también de los fondos que vienen de otros países pueda ser una situación similar. Lo cierto es que ya se presentó la denuncia, no se dieron muchos detalles porque ya eso lo debe investigar la Fiscalía contra la corrupción. Pero recibimos ayuda, tenemos una condición de educación crítica en el país. Recibimos ayuda de países amigos de Honduras. ¿Y qué pasa? Pues esa ayuda no ha resultado porque se utiliza a saber para qué fines y a saber quiénes son los que están beneficiados. Y los niños que son los que se utilizan, o por lo menos que son la bandera que se hace para recibir estas ayudas, porque ciertamente las necesitan, pues no perciben y se dan cuenta de las ayudas de los cooperantes. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Están enterados los padres de familia de esta situación de la cooperación que está malversada? Claro, pero fíjense que a mí, si me disculpa, quería mostrarle, fíjense bien, los maestros van a paro, continúan hablando de la ley informativa de paro. La prensa publicó esto el 23.09 del 2008. Maestros se van a huelga de hambre en protesta. Dice aquí, cientos de profesores apoyados por estudiantes protestaron en la capital en reclamo del pago de salarios atrasados a más de 5.000 educadores. ¿Cuántos educadores tienen problemas ahorita supuestamente? Entre 5.000 y 6.000, se habla, ¿verdad? Antonio Borja, viceministro de Finanza, lamentó por su parte que el problema es como una bola de nieve, porque se paga una cantidad y salen más maestros porque no paran de nombrar. Ondudiario. Dirigencia Magisterial podría realizar paro de labores la próxima semana. ¿Cuándo fue esto? Vea usted, el 5 de septiembre del 2008. O sea, siendo presidente Manuel Zelaya Rosales, supuestamente ellos, Manuel Zelaya Rosales les cumplió. Vea usted. Hay muchos compañeros, dicen que sus acuerdos todavía no han llegado a la dirección departamental, a sugerencias de recursos humanos y por tanto no han pasado a la Secretaría de Finanzas a Cotó, el viceministro. Magisterio hondureño en huelga, dice el nuevo diario de Managua, el 9 de febrero del 2009. 9 de febrero del 2009. Sí. O sea, ¿cuándo el problema sociopolítico? Fue en junio, ¿verdad? Esto fue el 9 de febrero, iniciando, terminando el último año de Manuel Zelaya Rosales. Unos 2.000 docentes protestan por pagos atrasados y dejan fuera de las aulas a casi 2 millones de escolares que iniciaron el ciclo lectivo. Pero el líder de la Federación de Organización Magisterial de Honduras, Eulogio Chávez, respondió que Zelaya habla como San Nicolás. Vea usted, ¿cómo tiene doble moral? Zelaya habla como San Nicolás. No como patrono. Su deber es pagar a los maestros, tal como lo establece la ley. El dirigente de Gremial indicó que la huelga continuara por tiempo indefinido. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque al final, y nosotros hablábamos tras cámaras, de que al final estos señores hablan con doble personalidad. Porque por un lado, para que las bases le crean, hablan de transparencia, hablan de beligerancia, hablan de ser contundentes. Pero sin embargo, en la práctica no lo están haciendo. Porque todos ellos saben del descalabro que se maneja, la mala administración que se ha venido manejando la Secretaría de Educación en todos los tiempos. Y este periodo no es la excepción. Actualmente, los dirigentes magisteriales, incluyo aquí al actual Ministro de Educación, que es dirigente magisterial, no deja de serlo. Lógicamente, ellos son lobos de la misma loma. Al final de cuentas, siempre se ponen de acuerdo. Hoy siempre están de acuerdo. Porque vean, ¿cómo es posible? Y aquí pudiéramos, y nos quedamos cortos con este programa, con este foro. Les digo que hay mucho de qué hablar en el tema educativo. Nosotros tenemos miles de denuncias en todos los aspectos. En donde, por ejemplo, les decía el descalabro. Por ejemplo, en la Secretaría de Educación no deja de haber burocratización. En la Secretaría de Educación no dejan de haber nombramientos amañados. En la Secretaría de Educación no dejan de haber, tanto en el EMPREMA, la Secretaría de Educación, que al final es lo mismo. En el mismo escalafón, la Secretaría de Recursos Humanos, al final siempre hay los parientes de los dirigentes magisteriales, los parientes del ministro, los viceministros, etc. Pero, ¿cómo va a haber transparencia si en su casa usted no es transparente, si usted como persona no es transparente? Las autoridades de la Secretaría de Educación dejan mucho que desear en términos de transparencia. El viceministro ha sido acusado en reiteradas ocasiones y públicamente por los mismos dirigentes magisteriales, donde tiene una plaza, por ejemplo, en el Humberto López y López, que lo denunció el mismo Eulogio Chávez en un foro de televisión, lo ha denunciado siempre, en donde nunca iba a dar clases. Una plaza, por ejemplo, inventada. Ahí trabaja el director general de Educación, amigo cercano al actual ministro de Educación, es el director del centro educativo, que no puede ser director de un centro educativo, y director general de Educación Media. Él va en la tarde con motorista, con combustible del Estado, en el carro del Estado, lógicamente, en la noche al centro educativo. Y cuando hablan de paros y cuando hablan de huelgas, él es el primero que cierra los portones del centro educativo. Y supuestamente dice que ellos están defendiendo la educación pública. Entonces, ¿cómo lo puede transparentar? Ahí hay muchas personas, por ejemplo, al interno, o personas cercanas, don Alejandro Ventura, en donde no están actuando con transparencia, como puede ser que estén ganando salario por escalafón y estén ganando salario por servicio civil. Eso, entre otras cosas. Pero el actual ministro de Educación tiene cinco reparos en los tribunales, por malversaciones de fondos, por tráfico de plazas, por abuso de autoridad, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo podemos querernos, o cómo queremos nosotros ver eficiencia en el sistema educativo, o ver eficiencia a nivel gubernamental si no estamos poniendo las personas idóneas, personas que tengan un perfil o que por lo menos llene lo mínimo de lo deseado? Nosotros dijimos en su momento y nos unimos a varias organizaciones y le dijimos al presidente, señor, en la Secretaría de Educación debe de estar una persona que realmente no tenga cola que le pisen, una persona que sea transparente, una persona que tenga compromiso con la sociedad, pero no tenga compromisos por un sector particular, una persona que sepa o que maneje por lo menos la parte pedagógica, técnica, científica, financiera, para poder administrar y por lo menos hacer algo en la Secretaría de Educación que sin lugar a dudas necesita de buenos hombres y mujeres y que tengan las mejores intenciones para poder transformar este país. El tema educativo, perdón, el tema educativo, este país tiene que apostarle a la educación y para eso estamos nosotros para poder seguir empujando esta carreta. Hoy están hablando estos señores, dirigentes ministeriales, de organizar las sociedades de padres de familia. Bueno, y eso no es ley, ¿verdad que es ley? Es ley que ellos tienen que organizar las sociedades de padres de familia en cada uno de los centros educativos. Pero no a su manera, siempre de acuerdo a la ley. Mire, en el primer mes del año electivo, dice, ahí lo dice, en el primer mes del año electivo deben de organizarse las sociedades de padres de familia en cada uno de los centros educativos, en asambleas abiertas, no es que van a ir a formar las personas que ellos quieren que sean afín a ellos, aquellos que utilizan, les hemos dicho nosotros, como mulas de carga, que quieren que hagan las kermeses, los bingos, las fiestas, las compras de los libros, que hagan los proyectos del centro educativo y que los dineros que recolecten los quieren manejar los maestros. No son esas sociedades de padres de familia que queremos. Queremos sociedades de padres de familia beligerantes, trabajadoras, responsables, que se involucren en el desarrollo colectivo y no en el desarrollo propio, en el desarrollo del director del centro educativo, que se aproveche de los fondos del centro. Eso es lo que queremos. Eso es ley. Yo no sé por qué ahora están hablando de nombrar sociedades de padres de familia, de nombrar las distritales, las departamentales para formar una confederación. ¡Qué bueno! Y aplausos por eso. Hay que aplaudirles. ¡Qué bueno que por fin les cayó el 20! Que no tenía que ser iniciativa nuestra, sino que debería ser iniciativa de ellos como mentores el hecho de organizar la sociedad de padres de familia. Y tengan la seguridad de que vamos a hacer la diferencia en este país, porque el involucramiento de los padres de familia en cada uno de los centros educativos va a lograr de alguna manera transformación, porque va a incitar a los demás sectores, a los patronatos, a la Junta de Agua, a los alcaldes, a las iglesias, para poder buscar el desarrollo del centro. Bueno, sin duda alguna, la situación muy grave como no se expone. Bueno, lo del nepotismo, sabemos que eso es en toda la Secretaría de Estado. No debe ser así. Claro, no está malo de que tenga un familiar trabajando en el gobierno. Bueno, la situación es que pongan a la gente adecuada en el puesto adecuado, porque se ponen a veces, por ejemplo, un dentista, se pone a veces en relaciones exteriores, o se pone una persona, un doctor, se pone después en otro. Y bueno, se ponen puestos que son personas que quizás son capaces, pero no en el puesto adecuado. Por un lado, también hay otras personas que solo por la afinidad, de decir, mi tío es el ministro tal, mi papá es el ministro tal, entonces no cumplen con sus funciones porque se sienten que están respaldados por su apadrinaco político y entonces no cumplen sus funciones como funcionario público porque sienten, y sin duda alguna, tienen algo como decir inmunidad, que nadie le va a decir nada porque no quieren quedar mal con la autoridad que es familia de él. Eso pues debe desaparecer. En el caso, por ejemplo, de que se está anunciando ahorita la malversación de fondos de la cooperación para la educación, viene de la administración, de la administración de Zelaya. Claro, eso viene de la administración de Zelaya porque eso es dos años atrás y estas investigaciones, la Unión Europea sí lo dice, es porque ya investigó, lo recomprobó, reunió las pruebas y presentó la denuncia. Eso no quiere decir que tampoco este gobierno va a salir de esta situación. Simple y sencillamente lo que está pasando en el 2010 y el 2011, lo vamos a ver después ya en el 2013, 2014, qué es lo que ha estado pasando. Entonces, tampoco es que es solo por un ex presidente que pasa estas situaciones y que los otros gobiernos han sido limpios. No, no es así, sino que eso se viene arrastrando históricamente. En el caso de Zelaya de Rosales también existían las huelgas, existían las presiones, inclusive una hasta falleció un maestro en una lucha de gremio magisterial y de eso pues nadie se acuerda, pero sí se acuerdan de lo que pasó después de la crisis política. Entonces, es algo que ha venido arrastrándose históricamente. Tenemos aquí, por ejemplo, fotos de centros educativos del país. Eso es algo muy lamentable porque vemos ahí los niños cuando van a clases, cuando van a clases, pues animados, ¿verdad? Porque les gusta participar. Aparte que también hay un programa que es la merienda escolar, que esa comida, hay personas que solo tienen ese alimento en la mañana, pues lo reciben si hay clases, ¿verdad? Si no hay clases no van a recibir ni merienda escolar. Entonces, también esos programas no alcanzan por la situación de las clases. Pero, ¿qué nos puede decir sobre, volvamos a clases? Ya ha detectado toda esta situación en la cual, pues ya, sin duda alguna, se debe involucrar a los maestros y a los padres de familia para que trabajen conjuntamente. Porque, sin duda alguna, no deben ser por los opuestos. Simplemente, si los maestros cumplen, los padres de familia van a estar satisfechos y viceversa. Aportando un poquito a lo que decía Andrés, que es bastante interesante esa temática, que en los centros educativos se conformen las asociaciones de padres de familia, yo quería decir en este momento que me tocó la semana pasada asistir a una de estas asambleas que organizan los directores para manipular a los padres de familia. Y ahorita los están obligando a firmar un documento en el cual el padre de familia se está comprometiendo a acompañar al magisterio en su lucha. ¿Y el compromiso de ellos? ¿Y el compromiso de ellos qué da? ¿Y cómo los tenemos obligados? Los reúnen a todos, empiezan ahí a bla, 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 decirles, mire que nosotros no comemos, que nosotros aquí, nosotros allá, y si nosotros no estamos educando a sus hijos, mire, nosotros somos los padres de sus hijos. Es el segundo hogar de sus hijos, manipulando a los padres de familia. Hacen unas encerronas para que el padre de familia esté firmando un documento en el cual se comprometa que si no hay clases, no manda a su hijo. Si el director dice, cierre el centro educativo por semanas enteras, el padre de familia lo va a apoyar. Muchos no estamos de acuerdo. Y alzamos la voz y dijimos, nosotros no vamos a firmar eso. Y nadie, en ninguna ley, dice que el padre de familia debe firmar un convenio para que su hijo entre a clase, a menos que sea para que su hijo cumpla con las obligaciones que éste tiene. Otra cosa, en cuanto a la merienda escolar, son miles de lempiras los que se invierten en merienda escolar. Y cuando los niños... Miles de millones. Millones, hay que atreverse a decirlo. Oiganme, lo que les quería decir es, mientras los niños no van a clase, no reciben merienda escolar. Pero, ¿qué cree usted que se hace con la merienda escolar? Quien va a recoger la merienda escolar a las departamentales son los directores. Así es. Con padres de familia no se hace esto. Quien reparte la merienda escolar es el maestro y a quien le cae bien. Porque hay centros educativos que no están cocinando la merienda escolar. Pero se queda corta, vea usted. En esa merienda, recuerde que muchos directores también, manejan, tienen pulperías y mercaditos. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos denuncias de padres de familia que dicen que les consta que los directores van y llevan a vender, allí venden la merienda en los centros educativos. Oiganme, si es que hay miles de denuncias, pero ellos hablan en este momento de un acta de compromiso por la educación pública. ¿A qué le llaman? Acta de compromiso por la educación pública. En donde el padre de familia, como lo decía ella, va a tener que estar pendiente y tiene que apoyarles, vea usted. Apoyarles, dice, en exigir becas. Mire cómo los están utilizando como de gancho. Exigirles becas para sus hijos. Para exigirle al gobierno el mejoramiento de los centros educativos. ¿Por qué no lo han hecho ellos solos? Porque para otras cosas sí se han tomado los centros educativos y se han ido a las calles y se han detendido el tráfico, etcétera, etcétera. Dice que ellos tienen que comprometerse en sus luchas. Así dice, que se tienen que comprometer en sus luchas, ¿verdad? Y a la no municipalización, porque ya hablan de municipalización, pero nadie ha hablado de centralización, que tengo entendido que ya vamos a abordar ese tema. Entre otras cosas, pero quieren manipular al padre de familia para que ellos, para que el padre de familia les apoye en las cantidades de luchas que ellos hacen. En anarquizar el país. Es claro que hemos visto las manifestaciones que ahora son más reducidas. Otro asunto muy importante es el caso de la matrícula gratis. Hay un fondo de matrícula gratis que se paga por primaria son 100 lempiras, por secundaria son 200 lempiras que aporta el Estado a cada centro educativo. El director no le rinde cuentas al padre de familia en qué invierte esa cantidad de matrícula gratis anual. Pero sin embargo ahorita están cobrando de 200 lempiras en adelante por matricular. Y es una vergüenza que la Secretaría de Educación no esté haciendo nada al respecto. Lo hemos denunciado desde el primero de febrero que hay centros educativos que abrieron. Si usted no paga los 300 lempiras para matrícula, para pago de vigilante y aseador, no le matriculamos a sus hijos. Y conste, son 300 lempiras o 500 lempiras por alumno. Y si usted tiene cuatro niños, tiene que pagar por cada uno de ellos. ¿Qué está haciendo la Secretaría al respecto? Nada, nada. O sea que dicen que es pago para vigilante y aseador, pero si no lo paga, no lo matricula. No lo matricula. Entonces es un requisito. Es un pago voluntariamente obligatorio, dice. Exactamente. Cuando la ley le dice a usted que la matrícula es totalmente gratuita. Sí. Entonces es un problema que estamos enfrentando ahorita. ¿Cómo le parece que el Instituto Técnico Alemán nos hacían la denuncia de que mil lempiras están cobrando por alumno, más 150 de un seguro? Exactamente. O sea, son 1,150. Imagina aquel padre de familia que tenga dos niños, tres hijos, por ejemplo, en el centro educativo. Lo están desalentando. A mí dice la señora, mire, ¿sabe qué? Yo lo tengo para dos. Pero mañana, si no tengo ese dinero para mañana, ese hijo se queda sin matricularse. Vea usted el abuso que están cometiendo esos señores. Sin embargo, como lo decía ella, no existe rendición de cuentas. Si usted como padre de familia le va a decir a un director del centro educativo, maestro Fidel, ¿qué nos gustaría que usted rindiera el informe del desembolso de la matrícula en que se gastaron los dineros? Oígame, para ese maestro, usted es su enemigo. ¿Le ha tocado algo? O sea, a mí me preguntan por algo que yo sé que lo hago de manera transparente. Un momento, aquí está su informe, vea. Lo gasté. Pero, ¿qué sabe cómo se salen? En que se gastaron, por ejemplo, 2,000 lempiras en tanto, 10,000 lempiras en esto, 20,000 lempiras en esto y punto, ya. Pero, ¿y dónde están las facturas? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los físicos? No, porque aquí existe otra cosa. Si se compran 20 computadoras o 10 computadoras en un centro educativo, usted va a la departamental, usted nada más entrega las facturas, pero lo físico a quién le consta que están las computadoras. Esas cosas son las que a ellos les duele, porque nosotros hemos venido a desenmascararlos y hemos desenmascarado lo demás. La manera como han despilfarrado los dineros del imprema, de aquel pobre maestro que está en los más ricónditos del país. Aquellos que sí cumplen con su labor, maestras que se ponen botas de hule para poder trasladarse hacia su lugar de trabajo. Por ello nadie está abogando. Y fíjense que miles de maestros a nosotros nos llaman y nos dicen, qué bueno, felicidades que ustedes sí son capaces de decirles sus cosas. Porque nosotros no les podemos decir, porque lo que hacen es que nos marginan o nos sacan del sistema. Eso es lo que hacen con los maestros, porque es un autoritarismo tremendo. Fíjense que nosotros nos cuestionan cómo fuimos electos, pero pregúnteles a ellos, pregúnteles por qué ellos pernotan el poder hasta por 25 años. Pregúnteles por qué ellos, por qué toda la vida, nunca hacen internita, sino que toda la vida se van con planilla única. Porque existen los bebesaurios así como en la política. Porque existen los virus. Gracias por ver el video.